bienvenido a mi canal yo es a los seis suscríbete y dale a la campanita para que estén más informados de todo lo nuevo que viene en mi canal hoy vamos a hablar de la figura corchea y su silencio la figura corchea vale medio tiempo y en su silencio vale el mismo valor de la corchea se escribe de esta forma se escribe de esta forma se escribe de esta forma y así así vale medio tiempo medio tiempo un tiempo porque hay dos medio tiempo y entonces vale un tiempo es como el valor aquí volvemos al diagrama de valores de figuras verdad una negra dos corcheas aquí lo tenemos se escriben así se escriben así pero suena igual que es lo que pasa con esto cuál es la diferencia que así cuando la colocan así o se colocaban así al músico le costaba mucho leerla porque iba contando por medio tiempo papá papá y así vas contando un tiempo papá 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 ok aquí tenemos este cuando pase esto así no no se preocupe mucho que es como que si tocaran negra en la percusión cuanto así es como si tocara negra papá 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 ahora diferencias aquí porque aquí si es un contratiempo porque está este está la corchea aparece en el segundo tiempo del compás el débil entiende papá 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 aquí está la forma que se le puede aparecer estos dos son iguales hacen el mismo sonido ok vamos a leer la vamos a sorprender sin los cuatro ojos si los cuatro compases de base vamos a sorprender esta para que ver cómo se ve 1 2 3 y 4 papá 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 Listo, leerla con un ritmo, marcándole el compás y dale con el ritmo, vamos con el ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, les voy a dar unos consejos, cuando hagan estos figurantes que se les presente, nunca lo hagan con una sola mano, porque siempre se puede correr uno de más o le puede dar menos, o se suma o se resta, la idea sería contar el compás como tal vez. 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Porque en el bongo existe la base del bongo. Chacutú, chacutú, chacatú, 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 chacatú. Pero si uno le quita la mano izquierda, él va marcando el compás, o sea, el tiempo del compás, ¿verdad? Ahora le vamos a quitar la mano izquierda. Ok. El mismo te está avisando, o sea, te va llevando el compás, o sea, el tiempo del compás, del tiempo de la música. Entonces, yo recomiendo que por lo menos cuando estén tocando, por lo menos ahorita que hay cuatro compases de espera, ya en el tercero, ya se mentalicen y digan 1, 2, 3. 1, 2, 3, pa, ta, 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 como sería esto aquí más o menos, ¿verdad? Vamos a decirle otra vez, vamos a dar este ejemplo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora le pongo nada más sucede en clave de 3, 2. El primero siempre lo va a marcar aquí. Después, después que marca el primero aquí, ya se vuelve el marcador, pero es que cierra el compás. Nada más sucede en clave de 3, 2. Así es el ejemplo. 1, 2, 3, 4, 1. Y ahí le pongo de marcar el 1, el 1 pasó para acá. Y ahí queda en el 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La única forma donde él siempre va marcando el 1 en el pequeño es cuando es clave 2, 3. Ahí siempre va marcando aquí el 1, ¿verdad? Sería así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Así que suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que estés, para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal. ¡Sabros 6! 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1.